El amor de mi vida Los momentos más bellos y las cosas más lindas Las vivo yo contigo El amor de mi vida, mi lupita querida Mil veces te lo digo El amor de mi vida, mi lupita querida Siempre sueño contigo Si algún día tú te fueras Y jamás tú volvieras Por Dios no sé qué haría Porque solo en ti pienso No te olvido un momento Creo que me moriría Los momentos más bellos y las cosas más lindas Las vivo yo contigo El amor de mi vida, mi lupita querida Mil veces te lo digo El amor de mi vida, mi lupita querida Siempre sueño contigo No te rías, mi amor Tu manita, mi reina Te quiero mucho, lupita Te casarías conmigo